Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Os traigo mi reseña de una serie que realmente me gustó, Usak Chehir, Ciudad Lejana. Aunque muchos conocéis su versión libanesa, por cierto muy exitosa, yo la desconocía y tengo que decir que esta versión turca me ha sorprendido positivamente. Los actores principales me han parecido ideales para sus papeles, la actriz que interpreta a Alia ya la conocía por otras series, pero él, el otro protagonista Jihan, no lo había visto nunca como protagonista, y me sorprendió gratamente. Este drama, Usak Chehir, conocida en español como Ciudad Lejana, nos sumerge en una historia cargada de drama y secretos familiares que atrapan desde el primer capítulo. Este primer capítulo comienza mostrándonos a Alia, una mujer que parecía tener una vida tranquila en Canadá junto a su esposo Bora y su pequeño hijo Denise. Sin embargo, todo da un giro drástico cuando, su marido, Bora fallece inesperadamente en un accidente de tráfico. Alia que quiere cumplir la última voluntad de su esposo, viaja a Mardin, Turquía, para darle sepultura en su tierra natal, sin imaginarse el torbellino de problemas que le espera. Alia viaja con el ataúd de su esposo, pero no viaja sola, va junto a su hijo, y un amigo de su esposo y Seth, que al mismo tiempo es abogado. Desde el momento en que llega a Mardin, Alia se encuentra con una situación desconcertante. Nada más salir del aeropuerto, es recibida por un grupo de hombres armados que la escoltan a ella y a su hijo como si el peligro fuera lo único seguro alrededor de esa familia. Esto, por supuesto, despierta sospechas en Alia, que no entiende la presencia de todos esos hombres desconocidos armados sin ser familia de su esposo, ni entiende por qué nadie de la familia de su esposo va a recibir el cuerpo, ni por qué hay tanta seguridad. La tensión aumenta cuando intenta contactar con Jihan, el hermano de Bora, quien se muestra distante e inalcanzable, pues está en plena persecución de Demir, a quien culpa por la muerte de su hermano debido a un conflicto del pasado entre familias. Aila llama y llama a Jihan pero este le contesta solo para decirle que está ocupado y le cuelga. Esto lleva a que Alia esté realmente cabreada e indignada. La escena de persecución es intensa, Jihan, cegado por la sed de venganza porque cree que tuvo que ver con la muerte de su hermano Bora, está decidido a acabar con Demir, pero el padre de este aparece para suplicar clemencia, jurando que su hijo no tuvo nada que ver con la muerte de Bora, que fue un accidente de tráfico. La situación se complica aún más cuando Kaya, el hermano menor de Jihan, actúa impulsivamente y quiere disparar contra Demir. Finalmente, Jihan consigue calmar a su hermano menor y deja ir a Demir, aunque queda claro que el conflicto familiar está lejos de resolverse. Por otro lado, Alia que ya estaba molesta se termina molestando aún más, cuando la caravana que lleva el cuerpo de Bora es detenida por la policía para una inspección, Alia se niega rotundamente a permitir que abran el ataúd, amenazando con regresar a Canadá. Jihan de repente aparece en el lugar con un policía superior a los que querían inspeccionar el ataúd y resuelve la situación sin que tengan que abrir el ataúd, pero deja a Alia aún más enfadada. Ahí mismo en medio de la carretera, Jihan y Kaya conocen a su sobrino, Demir, al que llaman por su segundo nombre Jihan, como su tío. El niño no conoce a esas personas pero pronto se sentirá como en casa, incluso les dice que su padre murió. Jihan se emociona y llora con el pequeño en sus brazos. Al llegar a la mansión de los Alvora, la tensión sube otro nivel. La madre de Bora, Sadakat, una mujer tradicional y parece que maligna, recibe a su nieto con lágrimas y abrazos, pero rechaza a Alia de manera fría, acusándola de ser responsable del accidente en el que murió su hijo. El momento del funeral es emotivo y perturbador a la vez. Sadakat, con lágrimas en los ojos, exige a sus hijos que encuentren al culpable de la muerte de Bora, mientras Alia observa desde el balcón, sintiéndose cada vez más fuera de lugar y asustada por el ambiente hostil. Se da una escena que asusta a Aila, todos los invitados como es costumbre pegan tiros hacia arriba en el velatorio, y Alia se queda conmocionada, y más cuando su propio hijo le dice que no se asustó, vaya que no le dan miedo las armas como a cualquier otro niño. Ya le viene en la sangre. La escena refleja perfectamente el choque cultural que experimenta Alia, que viene de un entorno más moderno y sin tradiciones en Canadá y se encuentra ahora en una familia bastante diferente y peligrosa, con sus propias reglas y conflictos, y que no precisamente están limpios. Más tarde, Alia llama a Iset, que se quedó en un hotel porque a la familia Albor aparece no gustarle, por ser un desconocido. Alia le ruega que la ayude a escapar cuanto antes, ya que no soporta la tensión en la casa y por supuesto se comienzan a dar cuenta el por qué su esposo no tenía contacto con su familia desde hace años. Sin embargo, sus intentos de abandonar la mansión se ven frustrados por Jihan, quien la detiene y la lleva bruscamente a una habitación para enfrentarla. La madre de Jihan, al enterarse, le prohíbe permitir que Alia se lleve a Denise, diciendo que el niño se quedará con ellos, que ella puede irse si quiere, pero sin él, que no lo permitiría. Alia entre llantos e ira, enfrenta a su suegra y dice que por encima de su cadáver se quedarán con su hijo. En medio de esta tormenta emocional, Denise, el pequeño hijo de Alia, muestra su admiración por su tío Jihan, diciendo que quiere ser como él cuando crezca y llevar un arma. Aunque el tío le dice que no, que él tendrá que estudiar y ser un hombre. El niño le dice a su madre que está encantado con la mansión, y las tierras, que se quiere quedar a vivir allí. El capítulo está lleno de enredos familiares, como el interés amoroso de Saim, primo de Jihan, por Nare, la hermana de Jihan. Y el hermano de Jihan, calla por la hermana de Saim. Estos romances prohibidos añade otra capa de complicación a la trama. Además, se revela que el padre de Saim, Ekmel, está en prisión, por culpa de una supuesta trampa tendida por la familia Alvora, concretamente del hermano de Sadakad, para sacarlo del camino, del poder, y así tener el poder Jihan. La situación llega a su punto crítico cuando Alia, desesperada por escapar, se disfraza de sirvienta para huir con su hijo. Antes de intentar escapar, Denise se pierde y termina en una habitación con un arma, toma el arma por curiosidad y se la lleva con él. Cuando Alia ve al niño con el arma, se asusta mucho, porque el niño le comenta que le gustaba la pistola. Alia intenta huir, pero Jihan la ve de casualidad entre la gente intentando huir con la ayuda de su amigo abogado, y la detiene en el camino, después de perseguirla con el coche. En ese enfrentamiento final, Jihan le quita al niño y lo envía a la mansión. Alia, desesperada, apunta con el arma que le quitó al niño anteriormente, a Jihan, y en medio de un forcejeo entre Alia y Jihan, se escucha un disparo y así finaliza el capítulo 1. Tremendo primer episodio. En los avances, vemos como Jihan es el que resulta herido, algo que utilizarán después, sobre todo su suegra, Sadakad, para amenazar a Alia. En el avance también vemos como Alia dice que es doctora y le cura la herida de bala a Jihan. En otra escena de los avances vemos como Demir el enemigo de Jihan, intenta hacerle daño a su sobrino y a Alia y después vemos como Jihan lo retiene y amenaza delante de Alia con matarlo. Para finalizar el avance 2, vemos una escena sorprendente, las cosas se complican cada vez más para Alia, ya que no podrá irse con su hijo de esa mansión, y encima parece que ahora Sadakad querrá que se vaya de allí sin su nieto. Jihan le pide que la deje quedarse, y su madre hace un movimiento extraño, les dice que se podrá quedar con una condición, que Alia se casara con su hijo Jihan, hermano de su difunto marido. ¡Guau, qué emoción! La serie ha comenzado con buen ritmo, combinando drama familiar, conflictos culturales y momentos de alta tensión que nos mantienen enganchados. El debut ha sido todo un éxito, alcanzando alta apuntación en rating, con un rating total de 5.73. La dinámica entre Alia y Jihan, llena de tensión, promete ser uno de los puntos fuertes de la historia y es que veo desde ya una gran química entre ellos. Si te gustan los dramas familiares, con amor y un toque de misterio y acción, definitivamente esta es una serie que debería seguir. ¿La verás? Déjame tu comentario y dime tu opinión. Si te gustó no olvides darle al like, a me gusta, y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte nada. Hasta la próxima.